Adoro la calle en que nos vivimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dice nuestro rato feliz. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríe y el modo en que a veces me riñe. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí. No separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el río de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que respiras. Ya estás jugando, camina. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí. No separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi amor. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Y me muero por tenerte junto a mi, cerca muy cerca de mí. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí. Ya estás jugando, camina. Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida, vida mía Yo te adoro, vida, vida mía